Vamos ahora a regresar a un tema que ha sido tema central de la pauta en los últimos años, así, desde el año 2020, el tema del COVID y qué es lo que indica la página oficial con relación al tema de las personas que perdieron la vida, lamentablemente tres decesos a causa del COVID-19 en la parte inferior izquierda de su referente, de su monitor, usted lo puede apreciar también, tenemos como suele ser costumbre en la columna del lado derecho, el tema de las inoculaciones, de las vacunaciones, de las dosis que se han aplicado en total, que son 10.211.340 vacunas aplicadas, fíjese usted, ahí aparece el total de primera, segunda y tercera dosis que va aumentando paulatinamente, llama curiosamente la atención cómo las personas se han, porque primera y segunda dosis está muy parecido el número, parece que casi todos tenemos las dos dosis, pero esa tercera como que todavía sigue generando un poquito de resistencia, algunos no se la quieren poner. Y hay gente que dice que no, hay gente que rotundamente ha dicho que no. Y porque, pues, es la mitad prácticamente, es menos de la mitad. Bueno, y de hecho las autoridades han sido claras también en decir, ¿verdad? El proceso de la tercera dosis está lento todavía en el país. Y teniéndola, fíjese Julio, porque tantos países donde no hay, es escaso conseguir la vacuna todavía a esta altura, y aquí teniendo ahí, hombre, el autoservicio, teniendo los centros de vacunación, el hospital El Salvador, y siendo tan rápido el proceso, uno que ya se aplicó las tres dosis puede dar fe de eso, porque ninguna de las tres, al menos la experiencia de un servidor, fue pasar más de 20 o 30 minutos en el centro de vacunación, fue rapidísimo todo, y, pues, efecto secundario ya verá cada organismo, ¿no? Pero el efecto secundario le durará uno o dos días. La enfermedad le puede pegar fuerte si usted no tiene el esquema completo. Veamos los decesos también, la comunicación en redes sociales, para que usted se dé cuenta que todavía la enfermedad sigue reclamando vidas. Lamentablemente son los adultos mayores, un masculino del grupo etario de 70 a 80 años, un masculino mayor de 80, y un paciente femenino mayor de 80. Nuestro sentido pésame a las familias de estas personas que murieron a causa del COVID-19 ayer en El Salvador. Bueno, y ahora les damos a conocer el tamizaje comunitario. Recordemos que son cinco municipios los que se están visitando. Este día, San Salvador, Plaza Morazán y Metro Centro. Santa Rita, Chalatenango, en el Parque Central. San Alejo, La Unión, en el Parque Central. Llevamos tres municipios, pilas, faltan dos. El Congo, Santa Ana, frente a Gasolinera 1 Centro. Digo nombre para mencionar la ubicación, para que los amigos televidentes no estén perdidos. Y en Tapalhuaca, La Paz, en el Parque Central. Fíjense que me llamó la atención, y esto lo digo de manera personal, el día lunes, bueno, mi esposa se hizo la prueba y en menos de 24 horas tenía el resultado. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya nos están esperando las 48 horas de antes, y eso también es importante y positivo. ¿Por qué razón? Porque antes las personas decían, pues sí, pero miren, nos hicimos la prueba hoy y después nos tenemos que esperar 48 horas o hasta 72 horas. Ahora en menos de 24 horas están dando el resultado en algunos casos. Así que ahí le dejo los lugares donde este día se estará realizando el tamizaje comunitario. Recuerde que por parte del Ministerio de Salud esto es gratuito y las pruebas inician desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía.